Ayer, en el día de ayer, a la tarde hicimos la presentación, la firmamos Alejandro Aradas, Livio Gutiérrez y Roy Nikits. Extraoficialmente me confirmaron que mañana íbamos a tener novedades con respecto a qué medidas se iban a implementar y tenemos que pasar por Fiscalía a ratificar esta denuncia ya que hicimos vía online la denuncia, hicimos la presentación vía online, después hay que ratificarla físicamente presentándonos ahí en la Fiscalía, ¿no? Funcionarios si es que la hay, porque a partir de allí se desató unida y vuelta entre funcionarios provinciales y nacionales, no sé si ustedes recuerdan, nuestra denuncia está argumentada en las palabras que ha dicho la subsecretaria de Salud, la doctora Centeno, donde manifiesta que la funcionaria nacional responsabiliza a la funcionaria nacional de alguna manera de que ella fue la portadora del virus al norte chaqueño. Ella, la funcionaria nacional, nosotros hoy pudimos constatar que tenía varios colaboradores con algunos síntomas similares al COVID, que estaban hisopados, pero que no tenían los resultados, algunos estaban internados y ella, a nuestro entender, violó el protocolo que el presidente y su jefe, ¿no? Porque es funcionaria nacional, dictaminó para esta cuarentena obligatoria. Y ese protocolo fue violado porque ella, al enterarse que fue el contacto estrecho de un COVID o de un posible COVID, lo primero que tenía que hacer era aislarse, no cumplió, vino al Chaco, vino al Impenetrable, con una respuesta en espera del hisopado y después, sabemos lo que sucedió, se desató una ola de contagios en todo el norte chaqueño, que derivó lamentablemente en el fallecimiento del oficial Pobonza. Así es, de hecho, nosotros aquí tenemos el caso de tres funcionarias provinciales que están con COVID positivo, a raíz de esta visita, se suspendieron, por lo menos lo que manifestó el gobernador, nos manifestó a nosotros, cuando tuvimos la charla con él la semana pasada, se suspendieron todas las actividades de los funcionarios y visitas de los funcionarios al interior de la provincia. Esto ya me parece que es una resolución tarde, habría que ver cómo siguen funcionando las instituciones, porque realmente tenemos que tener algún tipo de contacto, hay que ver la manera, pero el caos y el descontrol que hay hoy acá en la provincia, creo que es propio de algunas malas medidas que se tomaron en todo este proceso. Vos imaginate que hoy, nosotros recién hoy, después de 100 días, el gobernador mandó un proyecto de ley que nosotros terminamos aprobando, porque lo que aprobamos hoy le habíamos dicho al gobernador el 7 de marzo, de que para tener un mayor control, no un control minucioso o un control total, para tener mayor control del tema de contagio, había que implementar un sistema de aislamiento y un control riguroso del aislamiento. Y para eso, o para ello, lo que se necesitaba eran los centros de aislamiento, estos que sacaban fotos, llevaban, parecieron que eran las mismas camas las que estaban en el Sarmiento, las sacaban de ahí, las llevaban al Hotel Casinos Gala, al Centro de Convenciones, después las llevaban al New Borá, parecían ser las mismas camas, porque nunca se implementaban, nunca había una necesidad, decían desde el gobierno provincial, y evidentemente necesitaban tener un control, necesitaban tener un control del contagio, porque hoy vemos los resultados, estamos ya pisando los 1.700 casos acá en el Chaco, con 89 fallecidos, son números muy fuertes, son números a los que el oficialismo y el gobierno provincial le cuesta asimilizar. Imagínate que nosotros, que seguimos dentro de las noticias políticas, que el gobernador a los 100 días pida una oportunidad, me parece bastante haber descabellado, porque vos imagínate que tenés los comerciantes que quieren volver a la actividad, tenés una sociedad que está agotada de la cuarentena, tenés una situación que ya es, y sobre todo en el área metropolitana, insostenible en relación a la cuarentena, que el gobernador en el día 7 te dice vamos a ser más rigurosos, y encima en su pelea con su ego, no te dice que volvimos a fase 1, porque no quiere hablar de fase, pero en definitiva volvimos a fase 1, y yo creo que él no quiere hablar porque sería significar una derrota en este proceso. Gracias. Gracias.